El Perú Cuidado en las calles Se ha escapado de la prisión De máxima seguridad Toñito veneno Sumamente peligroso Asesino a sangre fría Cuidado disfrazado de muerto Ha burlado la policía Alguien es el guapo El tipo es violento El agua está suelto Toñito veneno Suena majadero El agua está suelto Toñito veneno El agua está suelto Toñito veneno El agua está suelto Toñito veneno Oye mira Se ha escapado de la prisión De máxima seguridad Y anda suelto El agua está suelto Toñito veneno Pero que mira Toñito El viene y te arrebata Arrebata El agua está suelto Toñito veneno Atención a la gente Atención a la gente del parto De la diecisiete El viene y arrebata El agua está suelto El agua está suelto Toñito veneno Toñito veneno Toñito veneno Ten cuidado Tú estás anotado Cuidado El agua está suelto Toñito veneno Mira como arrebata El tipo es un ascoi El agua está suelto Toñito veneno El siempre anda suelto Burla la policía Oye Toñito Cuidado Cuando anda suelto Toñito veneno Te busca la ciento cinco Te busca la Interpol Cuidado Cuando anda suelto Toñito veneno El se escapó de la cacería Para cambiar de identidad Cuidado Cuando anda suelto Toñito veneno Pero Toñito Toñito veneno Ese tipo siempre anda tieso Cuidado Cuando anda suelto Para arrebata Toñito veneno Yo sigo pa'lante Caballero Cuidado señora El tiene arrebata Cuidado Cuando anda suelto Toñito veneno Te busca la policía Te busca la policía Cuidado Ten cuidado Toñito Te busca la policía Cuidado Se mete por aquí Se arrebata por allá Te busca la policía Cuidado Le gusta la rumba Y el sabor Te busca la policía Cuidado Te busca Te busca allá Te busca la policía Cuidado Ten cuidado Ten cuidado Te busca la policía Cuidado A él le gusta la rumba Caballero Se busca la policía Cuidado Ten cuidado Y ten cuidado Se busca la policía Cuidado 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 Gracias.